Me prometí que no quedaría hoy. Y es que hace 16 años recibí mi primer homenaje en Los Altos de la Vera y lloré muchísimo y dije, no, esta vez no. Pero es que me sigue emocionando, igual que el primer día, porque es en Los Altos de la Vera, este es donde vengo. Entonces, para mí es el sitio más especial de la Tierra. Muchísimas gracias a Miguel Ángel, a Ricardo, a todas las personas del Ayuntamiento que habéis hecho posible este día. Increíble, todos los talentos que tenemos en Los Altos. Enhorabuena a todos, me siento muy orgullosa de pertenecer a la misma localidad que vosotros. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este día tan especial. Quería terminar diciendo el por qué es tan especial para mí y por el orgullo que siento por ser extremeña. Creo que nunca lo he dicho. Pero es que no solo el lugar es maravilloso, sino que todas las personas o la mayoría de los adeños y los adeñas son muy solidarios. Si se pierde una persona, se reúne mucha gente para buscarla. Si hay un acto cultural, hay muchísimos voluntarios para que sea posible. Si hay gente que necesita alimentos, siempre va a haber voluntarios para hacer eventos sin recaudar esos alimentos. Y es por eso por lo que este trofeo que tengo aquí podría ir perfectamente para cualquier los areño y los areña. Gracias por todo lo que hacéis diariamente. Y muchas gracias por mejorar la vida de tantas personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!